hola mis hermosuras bienvenidas a mi canal una vez más espero que se encuentren súper bien el día de hoy así que bueno hoy es domingo y como les prometí en mi instagram que les iba a grabar el día de hoy así que acabo de pintar las uñas les voy a mostrar el esmalte que estoy usando es de china glaze y el tono es dance baby 1039 que se los mostré en mi vídeo anterior así que se los dejaré el link en la caja de descripción porque es un alístate conmigo y así y me estaba pintando las uñas con ustedes pero sí qué les iba a decir bueno entonces ahorita me agarré como que me dio cabello porque quiero usar los productos de gracias que me llegó antier ayer algo así y les hice un insta stories yo creo que lo mejor si lograron este de mi primera impresión así como que estaba yo súper emocionada de estos productos y trae mascarillas trae mascarilla como de barro algo así entonces voy a usarla junto con ustedes creo que sí tengo otro producto pero lo tengo acá esta mascarilla hermosuras que también me mandaron y ésta es este para reparar el rostro tiene aloe vera y la lavanda y pues los ingredientes son vitamina c ácido hialurónico el producto es vegano country free es para todos los tipos de pieles así que ésta se deja de unos 15 a 20 minutos así que ésta la tengo en mi recipiente de este que lo meto al congelador hermosura déjenme les digo que tengo una obsesión por meter los productos a mi congelador mejores resultados tengo mi crema de ojos ok tengo mi mis geles para mis ojeras de derma e también estos tengo mi gel roller que también lo voy a estar usando junto con ustedes es que también me lo mandaron esta compañía de gracious am así que lo metí al congelador y lo metí en esta ziploc para que no se ensucia o no se maltrate entonces esto que voy a hacer como ahorita tengo la cara lavada quiero usar esta mascarilla en sí y lo que quiere decir cvd es es que en que han demostrado que ayuda a aliviar problemas a la piel reducción de inflamación y aumenta los nutrientes así que eso me sobre canta porque quien no quiere tener una piel invidiable súper bonita así como que haya salido del spa pero el spa está en tu casa porque no hacerlo así verdad así que así luce la mascarilla el empaque creo que ésta cuesta si no me equivoco como 15 dólares o tal vez ésta es el frasco chico le voy a investigar y les pongo la información en la parte de abajo porque lo estuve buscando y nada más tenían como el tamaño grande y ese creo que es de 15 dólares este lo voy a buscar otra vez y les cuento pero ahorita no no tengo idea este es dice que ok que pongamos la mascarilla está en un recipiente de plato porque para hacer nuestra mezcla así que vamos a usar una una cucharada de este producto y después agregar unas gotas de agua y revolver hasta que quede como una pasta ok así que voy a que quede como una cuchara ok creo que con eso es suficiente si pueden ver que es como se ve como la consistencia de como barro como tierrita así vamos a poner agua aquí tengo mi termo de agua por cierto ok también quiero decirles algo que siempre me dicen la hora porque tienes tu cara así como que tan sana y tan bonita y yo bueno es que me ha costado me ha costado no crean que la tengo perfecta pero trato de cuidarla y el ingrediente o la manera fácil de tener un rostro este hidratado e iluminado y que tu maquillaje luzcas así a 100 es tomar agua no importa cuántas cremas suceden no importa cuántas mascarillas te pongas no importa o sea tienes que tomar mucha agua para que tu rostro lo esté esté ahora sí que demostrando pues de que estás bien hidratada así que bueno voy a vamos a poner unas gotitas de agua déjenme le quitar la tapa de resto vamos a mezclar creo que le va a hacer falta más hermosuras creo que ha quedado la mezcla pero se me quedó la mayoría en la cuchara así que lo voy a agarrar de aquí y me voy a empezar a aplicar en la cara se siente súper rico déjenme les digo muy rico interesante la consistencia si está este si está fácil de aplicar me gusta a ver vamos a ponernos más me agrada esto ustedes saben si me conocen por rato ustedes saben que a mí siempre me ha encantado aplicarme hasta lo que no es la cara me encantan las mascarillas me encanta estar usando productos si son naturales mucho mejor porque no queremos tanto este químico en nuestra cara obviamente verdad porque luego como que la acostumbras y cuando quieres ponerte algo natural en sí es como que no hace ningún efecto es como que no pero a mí me encanta ponerme este varias cosas que sé que me van a hacer bien que sean naturales y que mire resultados en sí porque es lo que quiere uno verdad pero igual tienes que ser constante y así tienes que cuidarte tu cara muy bien porque siempre lo he dicho así como nos podemos poner maquillaje del mejor y todo no te va a lucir si no cuidas tu cara así de fácil así que bueno creo que hice todo lo que pude ya está ya está así que vamos a dejar que seque la voy a dejar de este cuánto decía la vamos a dejar de 10 a 15 minutos y después lo vamos a a remover hermosuras este es el resultado de la mascarilla no puedo tener ninguna expresión apenas si puedo hablar parece que salía el quirófano or something estoy como que se está secando la mascarilla entonces sí estoy esperando que seque un poco más para poder empezar a retirarla este se siente súper curada me encantó la mascarilla siento que la piel va a quedar pero que sí bien 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 bonita porque el efecto en sí lo puede sentir bastante entonces uuuh babies llevo cuánto tiempo llevo ya a ver si me faltan unos 5 minutitos nada mas creo que sí y bueno ahora sí empezó lo bueno porque vieron va secando completamente así que me he estado echando aire para que seque un poco más rápido porque como pueden ver se está craqueando de hecho no sé si puedan apreciar pero tengo súper así como que apretada la cara no puedo hablar mucho pero se siente rico así que vamos a remover a ver como se supone que debo de remover esto ay como como ah como de no ah saben que me voy a lavar la cara porque no no vale así que bueno no se los voy a lavarme el rostro y ahorita vuelvo con los resultados pero ahorita regreso en oh déjenme les digo algo hermosa vean nada más esta cara vean esta cara en serio que quisiera que sintieran mi cara se siente tan rica suavecita no no manches no manches no manches ve nomás no manches es en serio y obviamente esta mascarilla este no me voy a emocionar y no la voy estorzando todos los días en sí pero wow este la voy a usar una vez a la semana o algo así porque vean no manches si se ve la diferencia verdad what en serio que esta mascarilla si funciona y funciona si funciona y todavía me quedo aquí mezcla me pregunto si me la puedo poner en las manos verdad porque no o en los pies ay que padre ay acá no viene emocionada no pero si si se nota verdad que si se nota hermosa este ustedes que piensan déjenme en los comentarios este eh su opinión en sí de esta mascarilla así que bueno vamos a continuar porque esto sigue no vamos a parar porque tenemos otros productos que vamos a usar y es esta mascarilla ahora sí pues hay que hacer el 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 como se llama el ritual completo verdad vamos a sacar uuuh se ve muy fancy esto vamos a quitar el el plástico que viene aquí uuuh 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 uuuuh mascarilla se deja de 15 a 20 minutos asi que la vamos a usar y lucia asi este es ideal para usarse emm cuando trae la mascarilla puesta es ideal porque funciona mejor y para las personas que sufren asi como que de el rostro Como que siempre cuando se levantan amanece con el rostro inflamado O si tuvieron una noche como pues de si lloraron mucho O están cansadas Si quieren así como que un poco que se vea su mirada un poco más despierta Este más relajada su cara Ya voy a empezar Aquí vamos a aprender juntas a hacer masuras Porque este no lo he usado Así que vamos a usar Pero lo que estuve mirando es que haces esto Ay que rico se siente Es que lo tenia en mi congelador Que de hecho mi prima fue la que me dijo Mételo a tu congelador Porque ella tiene uno Y me dijo mételo al congelador Y vieras que si se siente super rico Y estamos dando Todos los movimientos que vamos a hacer es hacia afuera Ok? Hacia afuera Y estuve leyendo que tienes que dar una sesión así como Este De unas 10 veces En cada área Como aquí unas 10 veces aquí Y luego me voy bajando para acá Y me voy bajando para acá Ok? Ok ahora voy a usar de este El más chiquito Para darle en mi área de las ojeras Que esta área también es super delicada Y también a veces sufrimos de bolsitas O de este Ya vemos mujeres que tenemos esa área inflamada O que no descansamos bien O dormimos lo que debemos dormir Estamos pegadas en el teléfono No estas descansando lo suficiente Entonces este te puede ayudar Pero también tienes que Pues dormir ¿Verdad? Pero este te ayuda bastante Ah si sientes super rico No se me manches Super rico También lo puedes hacer en la parte de arriba No manches Yo de aquí voy a querer dormirme La verdad que si Ok Voy a usar el otro lado Este Lo voy a usar especialmente en las mañanas Lo voy a agregar a mi rutina de belleza O mi rutina de cuidado de cara Porque Tengo mi rutina Y de hecho se las iba a compartir Pero dije Se va a hacer como que muy largo Y se va a revolver junto con esto Que de verdad quería usarlo solo Para en si saber Este Como es que me gusta Y dejarles saber a ustedes Porque me estuvieron diciendo en mi Instagram Que querían saber mi opinión O que querían saber Este Como usarlo Y así Entonces dije No quiero revolver En otro video En otra ocasión Les prometo que les muestro Mi rutina de De mañana Este Que no es así como que digas Uy muy acá Pero si trato de hacerla todos los días Y la hago rápido Porque como tengo a mi bebe Entonces Trato de hacerla así como que Aunque sea de 5 minutos Pero la hago Entonces Ahora voy a pasar acá No No, no, no Que cosa Tan más rica Y también puedes Este En la frente Hacia afuera Obviamente Hacia afuera También he escuchado Que lo puedes usar en el pecho En la parte de esta de aquí Bueno Vamos a dejar descansar esto Y Me voy a quitar la mascarilla Ah, que rico Tarán Tarán Uy Miren nada más la cara Hermosura No, no, no Que cosa tan bonita Uy Tengo Embarrado Hasta donde Ahora Ahora Lo que les quiero contar De estos Hermososos Que tiene unos beneficios Que me quedé yo Guau Que Como yo no estaba enterada De esto Dije Pues que paso Dije Pues que paso De que me estoy perdiendo O sea Si yo soy la que Me hago de todo en la cara Que 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 Ay que que De que me agarro este pelo Que me está Es que les digo que me lo acabo de lavar Y Cuando está mojado Y me está pegando aquí Me No me gusta Hice una O sea Unas notas Que me quedé yo Ok Tengo que compartirlo con ustedes Porque Yo sé que les va a interesar Y Bueno Lo primero que tienes que asegurarte De estos Hemos Entonces es que estés 100% segura Que son Reales O sea Que es cuarzo en sí O sea Fíjense bien Que sea de una página Legítima No se vaya Que no son reales Entonces tienen que tener cuidado Y leer Este Que sea 100% cuarzo Ok Así que eso es el número uno Y lo más importante Este De que se den cuenta Que Tiene que ser Tiene que ser Legítimo Para que tengan estos Este Resultados Buenos Y que No dañen su cara Ni nada Porque esto lo van a poner En su cara Entonces van a estar dando Masaje Y así Ok Entonces Otra cosa Es que estuve leyendo Que este no lo usarías En áreas con acné O si tienes quemaduras De sol Deberías de esperarte O Consultarlo Con tu Este Doctor O si tú vas a un spa Este Deberías de preguntar O algo así Para que te den más información Ok Después Después Realmente Puedes entrar En los puntos Importantes Del rostro Lo cual Mirarás Resultados A distante Ya que cargamos Demasiada tensión En nuestra cabeza Cara Obviamente Como les estaba diciendo Porque no sé si A ustedes les pasa Que nosotros De repente En la noche Como tenemos Demasiado estrés Demasiado cosas En nuestra cabeza Somos mamás Somos esposas Este A veces Caemos Este Cansadísimas Agotadas De todo el día Entonces Solemos apretar mucho Este Dormir con los dientes Así Apretados Y esto está Este Pues Causándonos tensión Y como todo esto Está conectado Entonces Después Hay Este Pues ¿Cómo se le llama? Pues Dolor Entonces Esto ayuda para eso Esto ayuda a aliviar Especialmente Si lo haces Constantemente Para tener resultados Este Notorios Tienes que hacerlo Constante Dice Cuando relajas La tensión De tus músculos Todo luce Más Suave Y estoy Completamente De acuerdo Con eso Porque Es La verdad Que si Se nota ¿Saben? Se nota Así que Dice que Si tú sufres De inflamación En tu rostro Esto es Adecuado Para ti ¿Ok? Y entonces Yo en esta ocasión Voy a Nombrarles El aceite Que a mi me encanta Y que me Ha ayudado Muchísimo No solo para La cara Sino para el cuerpo Así que Yo les voy a Mostrar este Aceite de almendras Que es de 16 onzas Es aceite Para el cuerpo Pero Yo me lo he estado Poniendo en la cara Y hace maravillas Así que Esto lo pueden usar Para Usar su Washa Hermosurazo Pueden usar Un suero La marca que ustedes quieran Pero este A mi me encanta Y es mi favorito Este es de Pixi Este es un suerito Y trae su gotero También ¿Ok? Pueden usar Así que yo en esta ocasión Me voy a poner más De lo que normalmente Me pongo Porque Voy a estar usando La washa Y Va a ser más fácil Para mi El procedimiento De usarlo ¿Ok? Ahorita van a ver Por qué Me voy a poner en el cuello Así que yo voy a estar Haciéndolo Aquí con ustedes Pero Yo voy a prender Junto con ustedes Porque yo solo veo Un video De como se usa Este Y Tengo como que Nada más la idea Pero La práctica Hace la perfección Así que como lo seguiré usando Pues ya Este Va a ser más fácil Para mi después Ya lo voy a hacer Como si nada Yo creo Pero por lo pronto Vamos a A ver que tal nos sale También me puse Aceite en las En los párpados Ok Me voy a poner las manos Ok Vamos a empezar A ver Vamos a ver Que tal nos sale esto Voy a poner El video Y para darme Una idea Y déjenme les digo Que estos Washa Hermosos Los Hay en los Spas También Si ustedes piden Un masaje Con este Se los van a dar Ahí Entonces Nada más para que sepan Que Esto también Lo podemos hacer En casita Ok Y aquí como me está Demostrando que debe De usarlo Es Ponerlo Así De esta manera Si miran En vez de así Estarlo Recargando En la piel En si Y estarlo Moviendo Así que bueno Lo que hacer es usar Este lado Hermoso Así Ok Y lo voy a poner En la parte de aquí Lo voy a barrer Lo voy a poner aquí Y le voy a dar Un poco de masaje Siente rico Lo que aconsejan Es que en la misma área Lo pases como Unas tres veces Yo ya me emocioné Porque siento de verdad Muy a gusto Dice que debes de ponerte Tu dedo aquí Y de aquí partes Ok Ahora vamos para el otro lado La verdad que siento Tan a gusto Estoy relajadísima Ahorita Como que lista Para irme a la cama A dormir Yo no se donde estaba Antes de que esto saliera Ella tiene Sus años Y yo no he en cuenta Así que Hello Porque nadie me dijo Ok Así que Ahora Ok Ok Tengo que ponerme el dedo aquí Y de aquí parto Recargando la cara Así Que rico Recargamos Y llevamos para acá Como si se pueden dar cuenta Que todo es para afuera También así Para que nuestra Para que circulen Todos los líquidos Que trabajan en nuestra cara Y me dijo que La práctica es lo que me va a ayudar A mi A hacer lo mejor cada vez Pero se siente Súper rico Y luego dice que Esta parte Que la ponga aquí Espero que me puedan ver Yo no las puedo ver Pero Para hacer un poco De masaje En esta área de aquí Lo cual Siente súper rico Ahora O dice que Lo tengo que hacer Aquí Ok Aquí Ay no Esto está súper rico No es tan rico Ahí No es tan rico 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 De este lado Dice que también lo puedes usar Este Lo puedes usar En los hombros Porque es como les mencioné Que tenemos mucho peso En nuestros hombros, cargamos demasiadas Cosas que no son de nosotros Este, bastante es Con lo que todos Tenemos problemas y todo, pero A veces cargamos problemas De los demás Y pues no, ¿verdad? Porque, digo O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces Me gustó mucho lo del cuello, me gusta Me gusta Siento rico Es por eso que deben de ponerse aceite O este usuero Como les menciono Para que sea más fácil El Hacerte tu Masaje ¿Ok? Así que Pues yo ya estoy así como que ¿Qué más puedo hacer para relajarme? Ya estoy súper Así que Esta fue la demostración Que más o menos Les pude dar La verdad es que me ha encantado esto Súper recomendado Yo les voy a estar dando más detalle Más información A cómo la vaya usando Porque obviamente Esta es mi primera vez Y yo sé que Este Lo voy a estar haciendo mejor A cómo lo vaya usando Porque Pues la práctica en sí, ¿verdad? Y también Este El modo de De agarrarlo De usarlo Es La llave para poder ver resultados Este washa de tres piezas Almozor Cuesta 45 dólares En la página Les dejaré los detalles En la caja de descripción Como les menciono También tengo que Aprender a usar Este Porque les digo Que vienen tres Entonces Este es Completamente diferente Tengo que aprender a usarlo Así que Yo les dejaré saber Sobre este Y También tengo que saber Usar Tengo que aprender a usar Este Que este se me hace Un poco más Como Como Es que lo uso O sea Como Tengo que Ver un video De este También Ay Me quiero relajar Esto Así que No se los recomiendo Que vayan Y los laven A su zinc Porque puede pasar Un accidente Son súper delicados O sea Te resbalan fácil Entonces No les recomiendo Porque Siento que Se van a quedar Sin washas Y ustedes van Y lo lavan Al zinc Así Hermosuras Creo que olvidé Decirles el precio De este Cuesta 24 dólares En la página De ellos Así que Creo que son los detalles Que les quería Que les quería Contar Y estos productos De hecho Los pueden encontrar Este y el Jet Roller Lo pueden encontrar Anthropology O Francescas Para los que viven Aquí en Estados Unidos En estas dos tiendas Los pueden encontrar O en la página De ellos Que les dejaré El link En la caja De descripción Así que Creo que esto Es por el video De hoy Espero que lo hayan Así que bueno Las dejo Cuídense mucho Y nos estaremos viendo En el siguiente video ¡Gracias!